Muy buenas gente, soy un nuevo episodio de otro video para su canal Adicinonchity3 Hoy les tengo un nuevo video de 60 Seconds Si no han visto el ultimo episodio se lo dejare por aca arriba Ademas me recuerdo que chimenar junto a mi hermano El link se lo dejare en la descripción de este video Además de una tarjetita por aca arriba Y bueno, hoy vamos a jugar en Desafios de la recogida Y bueno, si ya nos faltan bastante pocos Ya que en el ultimo video De la recogida hicimos algunos cuantos Asi que vamos a empezar haciendo el de Año del perro Es un aspecto para los 4 y bueno, son poquitas cosas Asi que vamos a darle Bueno, ya esta Y bueno, aquí esta la niña Y ahi esta Simi Es la niña y me llevo uno de comida Corre, corre, corre Este es el que esta Simi ocupa 2 Así que va a ser Simi Y los 2 de comida El agua no la necesito Asi que bueno Dolores Uno de comida Bien, esto va a ser rápido Esto va a ser rápido El mapa, el mapa La maleta La radio no La maleta debe estar en el cuarto de los padres A ver aquí en el baño que hay Nada de esto no sirve Nada de esto no sirve En el baño no necesito Aquí en el baño que hay Aquí en el baño que hay Los padres Esto, donde esta el candado El candado no lo he visto El candado no lo he visto El candado no lo he visto Eh, la linterna El candado ya lo vi Uy, no, 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 no Esta la linterna y el candado Esta la linterna y el candado El candado Linterna Lámonos al refugio Corre, corre Corre Muy bien Lo conseguimos Lo conseguimos Gente, lo conseguimos Uy, muy bien A la primera Y vamos a ver Nuestra increíble recompensa Uy, muy bien Desafío desbloqueado Uy, este Estos dos se ven bien El de Tim y el de Dolores Vamos a ver Que sigue Ok, ya ahora vamos Con el de morir por Valhalla Uy, los Kari Son puras tachas Así que vamos No, ya la he encontrado Nada Ok Y era así Vamos, vamos, vamos Son estas dos hachas Vamos, vamos, vamos Luego aquí son estas dos hachas Otra vez Uy, tengo que tener mucha cuidado Y no agarrar otra cosa Ahí estamos Si agarro otra cosa Ya, ya esto se hace perder Vamos con esto Y esto otra hacha Seguimos de regreso Ok, una hacha Bien Y no llevo las de este Cuarto de paso Ahí estoy viendo otra En el fondo Y un cual está una más Que es como que debe estar acá Ok, una hacha más Y la otra debe estar aquí Uy, bueno, no No, 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 no No hay lata de comida Uy, sí me da tiempo Sí me da tiempo Uy, sí, me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Ya tiene que dejarla Muy bien Ya conseguimos morir por Valhalla Vamos a ver Cómo es la recompensa Uy, muy bien El de Mary Jane se ve bien Y además el de Dolores Vamos a otro más Muy bien Ahora vamos a jugar En el que dice Fiesta Bueno, son poquitas cosas Y es un premio festivo Para los cuatro Así que let's go Ok, ya está Ya está Y ahora aquí luego Tenemos a Dolores Uy, qué maldita Dejó la maleta Y vamos por uno de agua Interesamos por Dolores Bueno, es que está aquí Kimi y el agua Kimi y el agua Kimi y el agua Y el nuevo Vamos, vamos, vamos Pues yo no creo Puedo llevar dos cosas Vamos, te dejo aquí Ahora Kimberly Vámonos tú Y uno de agua Que está aquí Muy bien Ok, solo Me falta Dolores Uno más de comida Y hay uno más de agua Ya está Ya solo necesito El mapita ¿Dónde está el mapita? ¿Dónde está el mapirex? El mapita Y uno de agua Pues bueno Este estuvo demasiado fácil Llevo casi la mitad De tiempo de sobra Muy bien Demasiado fácil Ya conseguimos El sombrero de fiesta Vamos a ver Cómo es el sombrero Uy, muy bien Son sombreros de navidad Pues Aquí todos se ven parecidos Así que un poquito igual Muy bien Y ahora como último Vamos a jugar El de luna de miel Es un premio De playa Sombrero de playa Para Ted y Dolores Y pues bueno La verdad son poquitas cosas Ok, ahora sí Ella no Dos de agua Dos de comida Esto es tú Y tú ¿Dónde la agarras? Y de aquí me llevo Las damas Ellos me lleven Bien La radio La radio La radio La radio Está aquí Las cartas Deben estar acá La linterna Las cartas Falta uno de agua Dolores Es el candado Todos los voy a llevar Luna Ya había el candado Y mismo que Dolores Está en la cocina Si está en la cocina Ya se puede ser más fácil Si no está acá No, ¿dónde está Dolores? Dónde está Dolores Ya la vi Ya la vi Y muy bien Ya tenemos el atuendo De luna de miel Vamos a ver Qué tan bueno está Uy, muy bien Los dos se ven bien Y bueno Hasta aquí el video de hoy No olvides que si te ha gustado Dale un fuerte like Además si no estás inscrito ¿Qué esperas para hacerlo ya? Que es gratis Yo soy X1973 Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!